La titular del Sistema Nacional del DIF, Laura Vargas Carrillo, y la presidenta de la instancia en Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, entregaron distintivos a seis municipios familiarmente responsables, y se anunció un incremento de recursos estatal para los que lleven el mérito el próximo año, siendo este de 300 a 500 mil pesos dependiendo del proyecto que se presenten. En esta ocasión los municipios reconocidos fueron Arandas de Jalisco, Benito Juárez de Quintana Roo, Cuernavaca, Morelos, Juliacán, Sinaloa, Heroica Puebla de Zaragoza y Antizapán de Zaragoza y el Estado de México. Con la representación del gobernador Rolando Zapata Bello, el secretario de Desarrollo Social de la entidad, Mauricio Zahui Rivero, realizó la declaratoria de clausura y exhortó a continuar participando en espacios que generen la unión de esta base de la sociedad, ya que es primordial para consolidar el bienestar de la comunidad. Giovanni Martínez, Comunique Informa.